Los SRT comienzan nuevos desafíos. Decidimos asumir la realidad tal cual es. ¿Y cuál es la realidad? La realidad es que los periodistas, que estamos de este lado de cámara, no somos los únicos hacedores de la información. No somos los únicos constructores de los hechos noticiables. No somos los dueños de los contenidos que se esparcen por distintas plataformas de comunicación que hoy existen en el mundo. Usted, su hijo, su nieto, su amigo, su amiga, su profe, su estudiante, cada uno de ustedes construye contenidos diariamente. Lo que van a hacer los servicios de radio y televisión de la Universidad Nacional es poner a su disposición todas nuestras plataformas para que lo que usted construye a diario lo refleje con nosotros. Nosotros vayamos a usted y no lo miremos más desde un púlpito del periodista que sabe, sino que conjuntamente podamos mostrar los sueños, las carencias, las realizaciones. Y en esta propuesta nos vamos a nutrir enteramente de la gente, de los usuarios. Así que la idea es que nos manden fotos, videos de los que los rodean, de los que realizan a diario, de su trabajo solidario, por ejemplo, en el barrio, con los vecinos. Y de eso se trata la propuesta, justamente de que entre todos hagamos estos nuevos programas. En ese caso, en los casos que en las pruebas que tuvimos antes en Güemes y en Villa Libertador, justamente el fenómeno que se produjo es que los cordobeses estamos ya acostumbrados a publicar contenidos en Facebook, en Twitter, en Instagram, usando Snapchat, compartiendo videos y fotos por WhatsApp. Entonces, la idea es que nosotros aprovechemos y trabajemos sobre esas plataformas digitales.